A ver aquí que te veo, Medellín, por acá, Medellín, Medellín, Cali, por acá que opinan, tú ya sabes así que no, tú cuál crees que es, Medellín, entonces digamos que en Colombia tenemos esa concepción que Medellín es la ciudad más inteligente, pero oh sorpresa, es la ciudad más innovadora, pero la más inteligente es Cali y les voy a contar por qué. Este año por primera vez tres ciudades de Colombia entraron a un tema que se llama City Motion que mide diferentes dimensiones de ciudades inteligentes y Cali quedó de número uno, Medellín de número dos y Bogotá de número tres, entonces estamos en la ciudad más inteligente del país en este momento. Entonces, rápidamente les voy a contar esto, cómo se relaciona con lo que hacemos en MinTIC. Lo primero es que durante estos cuatro años de gobierno hemos invertido más de 43 mil millones de pesos en tecnología en la ciudad. Lo que les conté, necesitamos ciudadanos más preparados, ¿qué estamos haciendo? Estamos capacitando a los funcionarios como ciudadanos digitales, estamos dándoles capacitaciones en alfabetización digital a las familias pobres, estamos capacitando a los padres que reciben computadores para educar, estamos llegando con el tema de revolución que no sé si muchos conocen, pero es que el servicio social de los niños de 11 sea llevar los buenos usos de internet a los demás. Entonces, ya logramos que 48 entidades e instituciones educativas de Cali se unieran a esta revolución, eso con temas de ciudadanos mejor preparados. También hemos capacitado a 10 mil empresarios en temas digitales, hemos dado becas para que la gente se prepare en temas TIC, y además estamos haciendo un tema de capacitación en animación y videojuegos. Entonces, ahí tenemos más de 1.400 personas. Con el tema de trámites y servicios en línea, que tenemos acá las personas de gobierno en línea, todos estos trámites que ustedes ven en pantalla ya se pueden hacer totalmente de forma virtual gracias a gobierno en línea. Entonces, ya no es el tema de hacer las filas, de me demoro dos días haciendo el trámite, ya todo lo puedo hacer desde mi casa o para las familias que no tienen internet desde los puntos y kioscos Vive Digital, sin necesidad de desplazarse y todo lo que eso implica en términos de ahorro de dinero y de tiempo. El otro tema que les conté es emprendimientos basados en nuevas tecnologías. Tenemos en Cali más de casi 3 mil emprendedores de apps.com, que es la iniciativa del gobierno para emprendimiento con aplicaciones. Tenemos 506 emprendedores que ya se grabaron de los bootcamps. Tenemos 72 emprendedores ya en fases de ideación. Y estos emprendedores, fuera de que ya están en el tema de aplicaciones, pueden hacer uso de los Vive Labs y de los puntos Vive Digital para trabajar sus temas. Entonces, eso con respecto a emprendimiento. Con respecto a pobreza y a superación de pobreza, tenemos dos puntos Vive Digital en la ciudad de Cali y 21 que están en construcción, que son centros de punto de internet comunitario, donde la gente, hagan de cuenta un café internet, donde la gente puede ir y acceder a internet desde sus comunidades. ¿Qué? ¿Ya hay nueve? Listo, hay que corregir esa cifra y al final de 2014 vamos a tener 21 ya construidos. El otro tema es lograr que estas familias tengan internet en sus casas. Entonces, estamos otorgando un tema de subsidios. 14 mil 400 subsidios hemos entregado en estratos 1 y 2. Y esos con tarifas sociales y con subsidios para internet y computadores, se han beneficiado 76 mil familias. Entonces, este es en el tema de educación, que también es vital en las ciudades inteligentes. Hemos logrado que más de 14 mil instituciones tengan acceso a internet y pasamos de tener 34 niños por un computador, esto quiere decir, digamos, en los colegios, pasaron a 21 niños por computador. Entonces, este es el tema de calidad en la educación para ciudades inteligentes. Otro tema que también les hablé, que es vital y que se está viendo en Cali, es lograr que el gobierno local nos ayude con iniciativas de ciudades inteligentes. Entonces, la alcaldía de Cali incluyó en su plan de desarrollo este tema de Vive Digital. Tienen un asesor TIC 100% dedicado al tema de ver cómo se aprovecha toda esta oferta del ministerio. Y tenemos un plan Vive Digital Regional, también de la mano de la alcaldía. Entonces, esto en términos generales de qué está pasando en Cali. Ahora les quiero mostrar una iniciativa puntual, de la que todos desde donde trabajen pueden hacer parte. Y lo que pasa es que ya desarrollamos todo el plan Vive Digital 1, que es el tema que les conté, y ahora viene el plan Vive Digital 2014-2018. ¿Y qué queremos para este plan? Pues nada más que lo que les estoy contando. Y es ver cómo logramos desarrollar aplicaciones para la base de la pirámide. Donde las personas en pobreza le ven las ventajas a la tecnología. Porque lo que pasa muchas veces es que tú le dices a una familia en pobreza, le voy a dar internet en su casa. Dicen, ¿para qué quiero eso? Para que mi niño se meta en Facebook, para que de pronto termine enrollado en un problema. No le ven esos beneficios que a uno le parecen obvios sobre la tecnología. Entonces, queremos que las familias le vean esas ventajas al internet. Y eso se logra realmente entendiendo qué necesidades podemos solucionarles a través del internet y acercándole toda la oferta en las diferentes dimensiones a sus casas, literalmente. Entonces, les conté, el plan Vive Digital 2014-2018 tiene dos metas grandes, macro, y una de esas es el tema que les estoy contando. En este momento, en la página del ministerio, está colgado el plan Vive Digital 2014-2018. Ustedes se pueden meter a comentarlos y decirnos, opino que esto está bien, opino que esto está mal, me gustaría que incluyeran esto. Y ahí les estamos contestando. Entonces, ¿cómo se llama esta iniciativa? Esta es la primera iniciativa que se va a desarrollar relacionado con aplicaciones para la base de la pirámide. También se llama Apuesta Social, pues claramente por app de aplicaciones. Y lo que estamos haciendo es lo que les contaba, es lograr que las familias vean esos beneficios de la tecnología en sus casas, aportar a la superación de la pobreza, y también cambiar ese chip de que la tecnología y lo social no tienen nada que ver. Como he tratado de mostrarles la tecnología y el cierre de brechas van totalmente de la mano, y eso es lo que queremos mostrar con este tipo de iniciativas. Entonces, vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional, que se va a lanzar más o menos el 25 de julio, para que estén pendientes lo que les interesa, y vamos a trabajar de la mano de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. Entonces, ¿qué dimensiones vamos a trabajar? Vamos a trabajar el tema de información. ¿Qué es lo que pasa? Estoy yo en Mintic con mi oferta de alfabetización digital, después viene el ascensor de la ANSPE Nacional, después viene el regional, después viene el local, el municipal, el cogestor, y cuando llegó a la familia, ya la oferta no existe, ya se venció, ya el curso se acabó. Entonces, digamos que toda esa cadena que tenemos en el gobierno es demasiado lenta para estas familias. Entonces, queremos ver cómo las aplicaciones y cómo la tecnología acerca esta oferta a las familias, ya sea a través de cada una de estas familias en pobreza, tienen un cogestor, que es un trabajador social que las acompaña y les lleva la información. Entonces, queremos llegarle con la información en vivo a las familias y a estos cogestores. Otro tema que queremos trabajar es el de ingresos y trabajo. Lo mismo. Hay mucha oferta que estas familias pueden dar en temas de trabajo. Entonces, por ejemplo, no, mi vecina sabe hacer las uñas divinamente, es mesero, sabe coser, pero esa oferta no hay cómo comunicarla. Entonces, queremos crear una aplicación de la mano de la agencia de servicio público de empleo, donde se acerque la oferta y la demanda. El tercer tema es el tema de educación y capacitación. Lo estamos trabajando con el Ministerio de Educación y lo que estamos viendo es que muchos de estos niños se mueven mucho de un colegio a otro y en ese movimiento pierden el cupo y se quedan sin educación. Entonces, lo que queremos es desarrollar una aplicación para el Ministerio de Educación que apenas un niño deje de asistir al colegio por un tiempo, se prenda una alarma y lo podamos ubicar para poderlo reubicar donde él llegó. El cuarto tema que estamos manejando es salud, primera infancia y nutrición. Lo estamos trabajando con la cardioinfantil, ICBF y MinSalud. Y lo que se han dado cuenta en la Fundación Cardioinfantil es que la mayor cantidad de población en el país se muere por temas cardiovasculares. Y estos son unos temas muy fáciles de solucionar, mis amigos de salud deben saber. Y lo que queremos es desarrollar una aplicación para identificar estos problemas cardiovasculares cuando todavía estamos a tiempo. Entonces, ese es el otro tema que estamos trabajando. El otro es el tema de habitabilidad. Yo creo que todos ustedes han oído el plan de 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional. Digamos que ese plan tiene como iniciativa entregar las casas. Pero una vez esa casa llega a la familia, ¿qué está pasando? Estas familias nunca habían tenido una casa. Al final del mes no saben por qué les cortaron la luz, porque ellos nunca habían tenido que pagar una cuenta. Entonces, esta aplicación busca que se les entregue con la vivienda como un manual de instrucciones de cómo no perder tu casa. Entonces, es enseñarles a esas familias básicamente cosas como pago de servicios, conexión, también un tema de convivencia, porque lo que hemos visto es que en estas viviendas se han unido como diferentes actores con problemas y los estamos uniendo todos en los barrios y se tiene que manejar un tema de creación de comunidad. El otro tema que estamos manejando es dinámica familiar. Entonces, con Colombia Joven queremos desarrollar aplicaciones que creen buenos hábitos en los jóvenes y también con la Fundación Prolongar un tema de minas y es ver cómo a través de la tecnología logramos crear aplicaciones tecnológicas para ubicar esas minas, pero también a través de mensajes de texto, que son los celulares que tienen más estas familias, les llegan alertas de qué está pasando y cómo prevenir esos temas de minas. Y el último es un tema de bancarización y ahorro que estamos trabajando con la mesa de bancarización del gobierno y es un tema de educación financiera para las familias. Estos son los aliados que les he contado y esto es en lo que vamos. Esta no sale, pero lo que hemos hecho durante estos meses es crear esos retos con las entidades que saben de la problemática, pero queremos que las familias en pobreza extrema nos digan si esos retos sí son los adecuados y los cogestores que son los que tienen más a la mano la información. Entonces, lo que hicimos fue hacer unos talleres con ellos y validar la construcción de los retos. Entonces, en agosto, 2 y 3 de agosto, vamos a estar en Altos de Cajuzucá con la maratón para desarrollos de estas aplicaciones que les conté. Estos son los talleres que hemos tenido con familias, con cogestores, con los hacedores de política y el lugar para invitarlos a que se inscriban va a ser en el Tecnoparque del SENA en Altos de Cajuzucá. Y los ganadores de estos retos van a tener la posibilidad de ganarse un premio de alrededor de 20 millones de pesos para que puedan desarrollar su aplicación, la entidad la pueda adoptar como parte de su funcionamiento y les sirva también a las familias. Y estos emprendedores después van a poder desarrollar esa aplicación y también pueden tener derechos para explotarla también económicamente. Entonces, bueno, esto ya se los conté. Eso era lo que les iba a contar hoy. Es ver cómo logramos a través de ciudades inteligentes cerrar las brechas sociales y ver cómo la tecnología está totalmente alineada con la superación de la pobreza extrema. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿de qué manera piensa el programa de ciudades inteligentes del Ministerio unir el tema de los puntos biodigital también con el tema agrícola y no tanto ciudad como ciudad, sino también los alrededores, como el sector rural? El tema de ciudad y sí se enfoca mucho en el tema de las urbes, pero digamos que estamos trabajando también en el agro, no en el tema de ciudades inteligentes, sino más desde el desarrollo también de aplicaciones. Entonces, hace menos de un mes también tuvimos una iniciativa parecida a esta de maratón de desarrollo de aplicaciones que se llamó Agrotón y fue precisamente eso, fue el desarrollo de aplicaciones enfocadas en agro. ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera saber si tienen ya métricas del uso de internet por parte de Estratos 1 y 2, o sea, ¿en qué consumen el tiempo esta gente? Obviamente ha hecho un gran esfuerzo y los resultados se ven en completar la plataforma, o sea, acceso a internet, dispositivos. Pero, ¿en qué está usando estas personas esos recursos? En que el tiempo, la CRC, que es la de regulación, hizo un estudio de cómo las personas en Estratos Bajos gastan su tiempo en internet. Sorpresivamente, uno piensa que las personas en Estratos Bajos no acceden a internet y es todo lo contrario, la mayoría, ya sea a través de los computadores del colegio o en un café internet, van y usan el internet, pero su uso sí es más recreativo, totalmente recreativo, y eso es lo que queremos cambiar. Que las mamás que no tienen como ese chip tecnológico, le vean que la niña está usando el internet para cosas buenas. Entonces, sí hay que cambiar ese uso que estamos dándole al tiempo que gastamos en internet. Listo, gracias por escucharme. ¿Tú tienes una pregunta? Ah, buenísimo. Pues mi pregunta es respecto al gráfico que mostraste sobre el uso de internet y la pobreza. Es, bueno, ¿qué nos asegura que la lectura no es en la otra vía? Porque es que uno puede leer las dos líneas avanzando en el tiempo y pues parece que si se usa más el internet se baja la pobreza, pero también puede ser que a medida que la gente es menos pobre, tiene más tiempo para usar el internet y otras posibilidades. ¿Qué nos asegura que la lectura que ustedes hacen sí es la real? De hecho, en eso estamos trabajando. O sea, este estudio simplemente muestra que en los países que hay más internet hay menos pobreza. Y es como un estudio económico. Lo que se trata de todo este tema que tenemos detrás de Mintic es ver cómo ese uso se da para cosas positivas y cosas que ayuden a las familias. Entonces, estamos asegurándonos que no sea solo más internet por más internet, sino más internet con un fin. No sé si... De pronto, para completar un poco la respuesta de Alina, los estudios a los que ella se refiere es que en los próximos años la brecha de pobreza se va a disminuir a través del avance tecnológico. Pero entre más acceso al conocimiento a través de la tecnología tenga la sociedad, más progreso económico van a tener las naciones. A eso se enfocan los estudios. Incluso para el tema del agro está enfocado de esa manera. Y es, si el agro se tecnifica y se moderniza, de esa misma manera los campesinos que trabajan en el agro van a tener mayores oportunidades económicas y su ingreso va a subir. Eso es lo que está sucediendo en ese momento en los países. Digamos que hace parte de la crisis que vivimos en cierto momento acá en el país del agro y la tecnología. ¿Qué reclaman ellos también? Acceso a oportunidades. ¿Y qué tipo de oportunidades? Acceso a oportunidades tecnológicas. Este es uno de los tantos ejemplos. Pero lo que vamos a ver y hacia dónde va la tendencia es que precisamente los países que van a ir creciendo económicamente y que van a generar nuevas oportunidades para su población vulnerable, hablemos de población estrato 1 y 2 acá en Colombia, similar en otros países. Es aquellas poblaciones que tengan acceso a la información a través de herramientas tecnológicas, son las que van a mostrar mayor progreso económico. Eso es lo que se va a ver para los próximos años. Listo, entonces, bueno, para cerrar la invitación, o las invitaciones son dos. Uno es que se metan a la página del ministerio a participar en la construcción del Plan Vive Digital 2014-2018. Y dos es que estén pendientes de esta convocatoria si se quieren presentar como desarrolladores. Gracias.